Le has visto comenzar a gatear, dar sus primeros pasos, pronunciar su primera palabra. Yo soy mayor, yo soy una más mayor. ¡Oye, vas a morir! Y ahora vas a darte cuenta de que apenas le conoces. ¡No! ¡Ay, no! La vida secreta de los niños. Estreno domingo 11 en CERO. ¡Gracias!